Eh, mirad esto chavales, han puesto aquí en el programa este donde tengo yo lo de la cámara Contacto visual beta Y de repente, no, mire pa' la cámara y mira pa' la cámara esto tú Pero qué, estoy flipando, estoy mirando pa' abajo Lo estáis viendo Esto es una locura, que no son mis ojos eso Eso no es mis ojos, no son mis ojos Pa' que mira la cámara todo el rato tú durante el vídeo Estoy loco Bueno, esto lo quitamos chavales Mirad, estoy mirando pa' abajo y sale mirando pa' arriba Tenemos 758 dólares por aquí, 215 dólares en aspectos Hoy se viene menos gordo chicos, aviso Supongo que el sorteo este estará ya, ¿no? Porque si no empieza a meter puñetazos a la mesa ahora mismo que alucináis 223, de repente tú De repente se han metido 30 personas más Pues nada chicos, en un día se finaliza y se da el sorteito Let's go Y en este faltan 30 Vamos chavales, ritmo va Código Newlands Para poder entrar, han metido 90 chavales Hay aquí una rata más grande Easter week, easter egg, ¿no? Estos sobrecitos tenemos cada gratis chavales Es momento bueno para entrar a Keydrop Porque podéis llegar aquí a nivel 12 En mi caso, lo abrimos y que nos va a dar Esto es caro, ¿eh? Joder, 4 euros hermano ¿Nivel 11? Mira la probabilidad Hay un 1,5 de que te toque aquí un cuchillito Es imposible Pues entrar chavales para abrir vuestros huevos Vale, yo soy nivel 12 porque Acabamos de meter 1000 pabeles Ayer metí un poco más Llegué a los 1000 Nivel 12 Votos por ejemplo Metéis 20 euros, ¿no? Cuando escudigo Newlands 20 euritos Nivel 4 aquí ¿Y qué os puede tocar? Bueno, tenéis un 1,5 para que te toque esta miseria Es imposible pero bueno Son cosas gratis chavales Siempre vienen bien Batalla de cajitas Modo, modo clásico 4 jugadores Empezamos ya fuertes Los sobres estos no me han convencido mucho Metemos clasher Caja Tipo cobra 50 euritos Te puede tocar aquí Skins que vas a jugar luego con ellas Mirad Son skins que le gusta a todo el mundo Así que Empieza a repartir aquí cuchillos Por favor La comarina esta 24, 27, 40, 28 Pues lo dicho Son 50 pavos Suele, no sale rentable lo que te toque Pero a veces suelta esto Esto y esto Esto, esto de aquí 100, 101 Pues nada No ganamos esto en la puta vida Me pongo por aquí arriba para no molestar No, ganamos esto en la puta vida Necesitamos el falcon este Chavales Falcon Tengo un caféito por aquí Me estoy quitando de monsters Se acabó 95 Buah, chaval Pues hay bote, eh Otra temucao, tío A mí el que menos Es increíble Eh, acabamos de perder 245 pavos, tío 141 197 Nos metemos a este Son 23 rondas Me da una chapa, chavales Bueno Si me haces una de 13 Igual Igual sí que entro, eh ¿Cómo se llama? Grupachenko Diablo Cajas que nos interesan La Dream La Dream La Dream es la que más me suena Más cara Da un poco de De canguele, ¿no? Esta Paisana Esta señora mayor Vieja Asquerosa Tengo la impresión de que hoy va a tocar Un mega drop Va tocando ya la cuenta aquí De Neylands Ney 15 euros Vale, estamos metiendo una paliza Especichenko Diablo Splinter Nightmare 8 pavos A él le ha tocado algo de 14 Bueno, las Dream ¿Cómo se complica esto, eh? P90 de 2 euros Increíble 18 Es minimal wear Pues la P90 Si mueves está bien, eh Dream 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 Sueños Logrados Zairis Skara 21 Ahí va aote, chicos Vamos a ganar literalmente Todo lo que le ha tocado a él Es 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 una vergüenza esto, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Vamos a ponerle Me he mullido esto, tío En plan Va, bien jugado, ¿sabes? Llevo una rabia por dentro Kia up asimov, chaval Me cago en la puta que parió 144 Es el mismo, ¿no? Es que solo voy a entrar para remontarte, tío Chavales 23 rondas Cortes Cortes Hasta que haya un megadrop Ponerle emojis como un cabrón Mira, bobo Bobo La que te va a caer 16 pavos Ya me remontó Ya me remontó de una, tío Es que Fue ponerle emojis Y morirme ya aquí Bueno, vamos por la mitad Pequeño resumen, chicos Nos va sacando el doble Let's go Confiamos en la caja Pues la raza es esta, ¿no? La única que conozco Las demás nunca las abro La splinter Splinter Ay, ese cuchillito 11 pavos a 2 ¿Pero qué te ha tocado, amigo? 15 10 por aquí Otros 10 5 Madre mía, no me toca nada Por favor Que me acabo de dejar 150 pavos ¿Qué con esto? ¿Entonces lo que armó con 150 por ahí de fiesta o algo, tío? Asimov Qué buena esta, ¿no? Estamos a 6, tío Hay que devolvérsela ¿Qué hidro? Tío, voy a meter una hostia 26 Nos remontamos, tío ¡Qué asco! ¿Qué hago haciendo el link de jokers? ¿Qué hago? ¿Contra tres tíos? Me la pera Asimov Mira qué horror Madre mía La que nos liaron Con la horror del último vídeo Ir a verlo Porque es una Barbaridad A partir de ahora Todo lo que toque es rentable A no ser que toque una horror O una M4 de estas Aquí javala, tío Pensé que costaba más, ¿eh? No estoy del todo a gusto Dios Encima la primera, chaval No, Vulcan Saca algo para esta gente Por favor, saca algo 5-7 Me voy a llevar 20 5-7 Para esta gente Ya veréis, ¿eh? Wildfire 38 Lo peor Madre mía Venga, venga pa'l bote Venga pa'l bote Que hay que recuperarme Cago en la puta Masterpiece Bot Tom Tú cuando quieras, ¿eh? Venga, 100 más Vulcan, Vulcan, Vulcan Que no sé si me gana la Vulcan esa, ¿eh? Unos cuchillitos de estos pochos Momento, que podemos rapiñear Lo que queramos, tío Y no toca nada Madre mía Con las 5-7, tío Ya veréis, es la última, ¿eh? Se viene una Horrod Un Karambit Una Kijabara más grande que la mía Ya veréis, ¿eh? Bueno Bueno ¿Cuánto nos llevamos en total? No estoy del todo contento, ¿eh? Pero está bien, está bien 361 Más o menos está bien Nos ha salvado la Kijabara de primera Si no Estábamos ya en el pozo, ¿eh, chavales? Hay que hacer alguna batalla Donde sí que de verdad Nos toca el puto drop, tío Lo he dicho al principio Tiene que pasar Ya muy loco hacer esto, ¿no? Una Thunder Almohada Underdog Con tres personas ¿Cómo que no quiere la cosa? Es fácil de ganar esto, ¿eh? Es muy fácil y factible No me des nada Simplemente eso Joder, hermano ¡Uh! ¡Qué pinchada! ¡Qué pinchada! ¡Uh! Doble, doble, doble Doble o nada Doble o nada Let's go Creamos la Idéntica Dios Dios Lo que iba a hacer Vender todo y creamos la Idéntica ¿Qué estoy haciendo? Es buenísima esta No me des nada Como antes Se viene el drop gordo Se viene el meneo Otro vulcán Joder con la Thunderer Joder con la Thunderer ¡Aaah! Gáilame cuatro, tío ¡Qué duro ha sido esto! Nos hemos quedado iguales, chicos ¡Puah! Pero ¿y si pinchábamos esto? ¡Joder! ¿Qué cojones hago creando otra? Tercera seguida, chicos No me des nada No me des nada Y ganamos todo Te lo prometo Vamos Vamos, pequeño Vamos, pequeño ¿Vulcans? Madre mía ¡Hostia! Vendemos todo ¿Qué hago creando otra? Lo tapo, chicos No lo vais a ver Solo lo veo yo Solo lo veo yo Y tienes que aceptarlo Me duele, me duele el estómago ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¿Por qué si llegas en modo clásico? Avise del drop Avise del drop, tío 7000 Voy a pensar que si estaba en modo clásico No me lo da ni de coña porque así funciona esto Pero verlo Joder, 7.000 euros, chaval Pues hasta aquí hemos llegado Corto, vídeo corto, ojo esto 112, cuidado Remontamos aquí un poquito Claro, metiéndolo todo al upgrade Igual te abro otra de 3, Thor Oh, loco No está del todo mal 500 euros de qué Se viene Thor, chicos ¿Thor de 4? ¿Remontamos el vídeo? Histórico, modernos, ahora sí No lo veis No lo veis Me cago en la puta Que parió No tengo fuerzas, me voy, chicos Dejar un buen like, suscribiros